Voy de camino y vamos a ver la torre, la nueva torre. ¿Qué pasa, Jeppi? Hoy nos encontramos en Siesta y nos dirigimos hacia el túnel de Calablanca, uno de los sitios de Ibiza Secret. Sin que acompañarme y veamos la ruta. ¿Qué pasa, Jeppi? Hoy nos encontramos en Siesta y nos encontramos en Siesta y nos encontramos en Siesta. Siesta y nos encontramos en Siesta y nos encontramos en Siesta y nos vemos en Siesta. cuatro o cinco coches y la gente se aprieta bien y hemos cogido todo el camino de las dalias hasta el final que es el punto donde podremos aparcar que como siempre os dejaré en la descripción la ubicación vale vamos a coger y ya seguir por aquí para adelante que todo este camino está marcado con flechas pero como podéis ver aquí la primera flecha que sube para el camino de arriba es para un un sendero que hay como de para bici de montaña o sendero para ir andando vamos a ir por este camino hasta el fondo del todo de la calle las dalias y veremos un mirador haremos unas fotitos y cogeremos ruta hacia el túnel de calablanca así que acompañarme no perdáis nada como podéis ver está bastante bien señalizado hay alguien que se ha dedicado a hacer unas unas marcas con spray de todo este sendero nos llevará hasta lo que es el túnel de calablanca que seguirme y acompañarme vamos a parar primero en el mirador unas fotitos y como podéis ver ya estamos aquí en el mirador muchas gracias y y y y y y y y Muy bien, ya visto todo este mirador, vamos a empezar a coger camino y a ver cuánto se tarda hasta el túnel de Calablanca, sin que seguirme y vamos para allá. Gracias por ver el video. Una vez que acabo de pasar esta cuerda, tenemos dos caminos, uno por aquí y otro por aquí. El de por aquí, iremos al mirador que hay arriba del top, que hay unas vistas impresionantes, que creo que de la que veamos esto volveremos, si no lo dejaré para otro día, pero lo más seguro que soy, y otro por aquí, que vamos para el túnel de Calablanca. Como podéis ver, la verdad que es un camino de no llegar a 10 minutos, porque ya estoy muy cerca, es un camino de 10 minutos, traerse zapatillas buenas, porque hay pequeñas bajaditas, todo campo, montaña, bajando piedras, pero vamos, es una ruta de unos 10 minutos para llegar al túnel. Ya estamos llegando, de lo cual es muy interesante y veremos a ver todo este túnel, que se ve que es bastante chulo, y hay unas pecuaridades, que hay como unas tortugas y unas lagartijas hechas de piedra. Mira, ya estamos llegando. Ya estamos aquí en el túnel de Calablanca, 10 minutos hemos llegado aquí, nos hemos pasado un poquito de largo, pero para ver que había visto que allí también hay como unas lagartijas hechas de piedra. Así que vamos a ver el túnel, que tiene unos 50 metros de largo y se ve que hay bastante desprendimiento. Mucho cuidado, lo cruzaremos y veremos el otro lado. Vamos, acompáñame. Vamos, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí, hemos pesado el túnel y es una de las playas que es muy rocosa, como podéis ver, no es de arena de playa, difícil de acceder. Este túnel lo hicieron porque esto lo iban a urbanizar y para que esto fuese más accesible para esta cala, pero se ve que no surgieron las obras y al final se ha quedado el túnel para que todos los divisas y turistas podamos disfrutarlo y hacer una bonita ruta para venir hasta aquí. No os perdáis nada todavía, seguidme porque vamos a volver a la difurcación del camino donde iremos al mirador que hay arriba y podéis ver todas estas grandes vistas que nos regala la isla de Calablanca, ¿vale? Así que acompañadme y no os perdáis nada. Ya estamos aquí en la difurcación y vamos a ver lo que se tarda desde aquí hasta lo que es el mirador, así que no os perdáis nada y seguidme. Llevo otros diez minutos andando y hemos visto allí como una caseta que nos hacía girar para aquí que ponía ruta y creo que en breves estamos llegando casi a la cima que es donde está este gran mirador, hay unas vistas impresionantes, así que continuarme y no os lo perdáis que estamos llegando. ¡Gracias! Espero que hayáis disfrutado de esta gran ruta del nivel de Calablanca, de todas estas grandes pistas que nos regala Ibiza, de este mirador, del mirador Tabazo, del mirador de Calablanca, y os agradezco realmente que veáis mis vídeos y no os perdáis nada. Suscribirse, darme like y ¡vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!